Vamos a continuar amigos porque atención el Senado estrecha el cerco sobre Sánchez por corrupción y cita atención al jefe del gabinete de Montero y a la asesora de Moncloa que ayudó a Gómez tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Don Carlos, esto cada semana que hablamos se pone peor, pero peor para Pedro Sánchez y sobre todo peor para la democracia porque si este hombre continúa en el poder, el deterioro para España va a ser cada día más grande, ¿no? Bueno, el deterioro es tan grande ya, pero sobre todo lo que dices, que es que ahora mientras estamos hablando tú y yo pues igual está saliendo ya otra noticia nueva con otro escándalo, es que no das abasto a lo que ocurre pero sobre todo que con las primeras era motivo suficiente para que Sánchez hubiera dimitido, ¿no? No te digo ya a estas alturas de la vida con todo lo que se ha hecho, pero sobre todo con aquellas que está cuestionando todo el sistema, ¿no? Con lo de pues tener, yo que sé, al fiscal general del estado imputado, la mujer del presidente investigar es que es un no parar, vaya Decía, dice Tomás Gómez, el secretario general del PSOE de Madrid, sobre Sánchez, dice Su cena de Nochebuena estará plagada de personas inmensas en procesos judiciales Bueno, básicamente esto es casi como una cena en Alcalameco Solo falta ya quitarle presuntamente porque está su mujer imputada, está su mano imputado Bueno, y los que lleguen por ser imputados, ¿no? Pero es que esto que dice Tomás Gómez es que es objetivo, quiero decir, que no es... Claro, Sánchez dice, no, eso es un buló, ¿ya? Pero es una realidad que su mujer está en la situación que está, su hermano está en la situación en que está Parte de la gente de Moncloa, pues pueden estar en esa situación Si no investigados, pues sí acudir como testigos a los diferentes tribunales Y bueno, después de la declaración que haga Lobato mañana, pues a ver cómo acaba alguno también, ¿no? Pero es una realidad, lo que pasa es que ya sabemos, para Sánchez Todo de ayer fue una pasada en el Congreso, ¿no? Cuando le dices cualquier cosa, pues al final todo es un bulo y tú lo estás inventando Cosas que están acreditadas, o sea, que no es... Que es que no hay que ni a qué esperar a que un juez diga si es delito o no Sino que son hechos probados y que están ahí claros, ¿no? Pero, bueno, es una verdad que yo creo que lo de Sánchez, yo creo que supera Todo lo que nos podíamos imaginar, lo hemos dicho muchas veces Y cada día se supera más ¿Qué ocurre? Que para los socios, que ahí está la otra parte Pues es un chollo, ¿no? Que esté presidente y por lo tanto A ellos la corrupción les da exactamente igual Mientras hagan, saquen lo suyo y hagan su negociete Les da igual y por eso aguanta, claro Porque los demás dicen, más vale que siga este tío de presidente A que venga alguien decente y ponga orden, ¿no? ¿Qué pensó usted ayer cuando estaba en el Congreso de los Diputados? Y Sánchez de la Tribuna dice que las derechas o centro-derecha Lo único que quieren es, pues, tener el Estado como parte de su patrimonio ¿Qué se le pasa usted con la mente? Es que, claro, es que es un insulto a la inteligencia de todo el mundo, ¿no? O sea, cuando estás haciendo lo que estás haciendo Cuando te crees que eres el rey sol, que el Estado eres tú Que has querido y estás intentando controlar todo El querer decir que los demás es lo que es Pero bueno, es la estrategia, ¿no? Al final la estrategia que utilice y sobre todo Tanto para su gente más afín, más militante Y también para sus socios Es decir, ojo, que si no estoy yo Vienen estos otros Y estos otros son el demonio Son lo peor, etcétera, etcétera Porque eso es lo que le valió el 23 de julio Y cree que le va a seguir valiendo, ¿no? No sé que, claro, el 23 de julio no se conocía todo Todo lo que se ha conocido después Pues, don Carlos García de Enero, como siempre Un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo Recibo un fuerte abrazo Muchas gracias, igualmente